Directamente desde Nueva York y Puerto Rico El show de Gigi Dawson Y prepárese para empezar a saltear bien chévere Con su show, mi show, el show de Gigi Dawson Cógelo suave, brother Y ponte las pilas para que escuches todos los sábados El sabor y el ritmo de la mejor música latina En el show de Gigi Dawson De una a cinco de la tarde A través de los 940 kilohertz de Radio TV2 Recuerda El show de Gigi Dawson ¿En qué problemas tendrías? Caricaridad, caricaridad Panamá, Radio Histórica ¡No! ¡Gracias!